¿Cómo estás Federico? Verónica, no son tan buenos días realmente para esta familia. Me acompaña Ginny Becerra, ella es una de las seis hijas de don Toribio Becerra Silva, este señor de 63 años que lamentablemente encontró la muerte, la muerte lo vino a buscar a su propia casa. Aparentemente él le habría abierto la puerta a su asesino, no hay ningún rastro de forcejeo, ni siquiera en esta puerta que es de vidrio con metal, ni en la otra puerta que está un poco más allá. Esos son los dos accesos para su departamento, un mini departamento en el primer piso, porque lo demás está alquilado en negocios y arriba son habitaciones. Ginny, primeramente nuestras condolencias, tú fuiste la última persona que estuvo con él, diez minutos, a los diez minutos que tú te vas, lamentablemente él es asesinado. Así es, yo estuve con mi papá alrededor de las siete y media, ocho de la noche, y me retiré diez para las nueve de la noche, me retiré. ¿Él no se encontraba? ¿Cuál era su ánimo? Él siempre era una persona tranquilo, ¿no? Él últimamente lo que estaba sufriendo era de dolencias en la rodilla, ¿no? En la rodilla tenía una dolencia, pero él era una persona totalmente alegre, sociable, muy amiguero, estaba tranquilo y como yo vine con mi hija, él siempre se bromeaba con mi hija, estaba contento que mi hija lo había invitado a almorzar mañana, o bueno, iría a mi casa. Y justamente bromeábamos con todo esto, ¿no? De que iba a ir a mi casa, que le iba a comprar unas zapatillas a mi hijita. Ahora, durante la madrugada, usted nos contó que él había sido víctima de un robo sistemático de dinero. También todos estos robos no había forcejeo de la puerta, parece que alguien tenía la llave y que había entrado como Pedro en su casa, digamos. Exacto. ¿Guardaría una relación el autor de estos robos con el asesino de su padre? Puede ser, porque él hasta pensaba a veces que era algo paranormal, porque él dejaba su puerta con llave, todas las puertas, como usted puede ver, son de fierro con dunas y nunca hubo un forcejeo de puertas ni nada, pero cuando él venía ya no encontraba el dinero que dejaba en su cama, en su habitación, en los lugares donde él dejaba específico el dinero, todo el tiempo le robaban dinero, le vaciaron sus tarjetas también. ¿Le vaciaron sus tarjetas? Sí, Verónica, te escucho. Hay un inquilino del que sospecha la familia, con el que tuvo un problema al inicio de la pandemia. A ver si nos puede hablar sobre esta persona y por qué creen que estaría detrás, no sé si del robo y también del asesinato, pero a ver qué nos puede contar de esta persona. Sí. Usted nos contó también durante la madrugada que su papá había tenido una discusión con uno de sus inquilinos, que se puso un poco malcriado con él y lo amenazó con un arma. ¿También sospecharían de esta persona o ya no saben de quién sospechar? La verdad, sospechamos de esta persona, como también sospechamos de cualquier otro inquilino, porque como le repito, era una persona que conocía a mi papá, conocía los movimientos cuando él entraba, él salía, porque aprovechaba esos momentos para robar, ¿no? Y solamente, como le repito, era dinero. Le vaciaban tarjetas de su laptop, de su computadora. Ahora, la computadora está ahí, no se han robado las computadoras, la laptop. Sí, ese es un punto. Federico. No, que nos aclare un poco más, por favor, el tema del robo de las tarjetas de crédito. O sea, ¿usaron sus tarjetas o se metieron a sus cuentas a través de Internet? ¿Cómo fue ese robo? Porque por ahí puede haber un rastro también de seguimiento. ¿Cómo fue el robo de las tarjetas de crédito? ¿Cómo le vaciaron el saldo de esas tarjetas? Bueno, él tuvo un viaje y regresando del viaje, justamente, él se da con la sorpresa que en primera instancia le habían sacado 10 mil soles. Y luego los 10 mil soles, como al día siguiente, dos días, creo que justamente lo acompañamos a que anule, a que bloquee la tarjeta. Y como que media hora antes le habían retirado 5 mil soles de la tarjeta. ¿Era una tarjeta de débito o de crédito? Una tarjeta de débito. De ahorros, es decir, que utilizaron su clave. Sí, algo así. No sabemos quién fue. Y luego con una tarjeta de tienda por departamentos, también le habían sacado su dinero. ¿Él hizo la denuncia? Pero eso fue un tiempo, pero últimamente el dinero, todo era de lo que él dejaba en su cuarto, el dinero físico, ¿no? ¿Él llega a hacer la denuncia por este robo del dinero en sus tarjetas? Sí, eso sí lo denunció él cuando le vaciaron dinero de sus tarjetas, sí. Y la policía dijo que iban a investigar, que le iban a dar cámaras, algo así. Pero de estos últimos robos, justamente junto con mis hermanos le decíamos, ¿no? Pon la denuncia, porque el último robo ha sido hace muy poco. Le pedían que ponga cámaras de seguridad también. Le pedíamos que ponga cámaras y justamente estaba él ya en estos días de poner las cámaras, sin imaginar lo que íbamos a pasar, ¿no? Muy lamentable. Lo que está pasando ahorita, ¿no? No imaginamos. Sí, lo lamentamos. Como le repito, yo he estado unas horas antes con él y unos momentos. Muy triste. Regresar y encontrarlo a mi papá. Terrible, terrible. No queremos... Terrible, además, por lo que nos cuenta la señora Ginny, también se encontraba a su hija de 12 años. Terrible. Y ella es bastante unida con su abuelo y ella, lamentablemente, también vio esta dura escena. Y lamentamos muchísimo, esperamos que la de Pincre y del Callao avance con las investigaciones. Por acá hay muchos negocios, estamos cerca al mercado del Álamo y se pueden solicitar cámaras de seguridad. Y los robos sistemáticos y los montos que hablan realmente son importantes. Así que esperamos que la policía llegue a dar con el responsable este asesinato con robo. Eso es cadena perpetua, así logran encontrarlo. Muchas gracias, Romina. Nuevamente reiteramos nuestras sentidas condolencias a la señora Ginny y también a toda la familia.